Dime si volverás, porfa ya no mientas Y tú con él, ven conmigo baby Que tu tiempo no vas a perder Ya no sé, por qué sigue con él Si conmigo dices que está muy bien Baby tú conmigo no vas a perder Sabes que soy el hombre que recorre tu piel El mío te hace volar a otro nivel Soy el único que rompe y te hace poner Me sueñarte contigo definitivamente Yo no quiero verte solamente de repente Si te dieras cuenta lo que mi corazón siente Te enamorarás de mí profundamente Si supieras lo demasiado que te quiero Solo tú sabes lo mucho que te considero Música para mí de lo más bello del mundo entero Y entre muchas olores eres la que prefiero Y tú con él, ven conmigo baby Que tu tiempo no vas a perder Ya no sé, por qué sigue con él Y tú conmigo dices que está muy bien Y quiero saber lo que está pasando por tu mente Porque conmigo te portas indiferente Si tú sabes que yo quiero estar contigo Para ti es que somos amigos Pero no hay que eso no va conmigo Porque todos ellos fueron testigos Así que yo aquí dime la verdad No sabes cómo me vas a consumir en la soledad Y a la vez que me levanto en mi lado No me estará Y cuando sueño contigo siempre dicen que te vas Pero no sé por qué si nunca te fui fiel Esto no va a ser que devorara tu piel Tu suadito también Y tú esta bebé No me mueve pronto porque es bueno que sea Y me pregunto ¿Qué por qué te das? Dame una respuesta Dime si volverás Porfa ya no mientas Y tú con él Ven conmigo baby Que tu tiempo no vas a perder Yo conmigo Que vincití Que vincití Que todo de las casas Rumbiendo Como siempre ok Dímelo Rowy Entra de Mábu Música Música Música